Una empresa debe crear valor para el accionista, sin duda alguna. Y debe también crear valor para el empleado, sin duda alguna. Y debe también crear valor para la sociedad a la que va dirigido sus productos, sin duda alguna. Hay empresas que tienen la configuración de empresas, pero que no emprenden nada creador. Porque para crear hace falta que algo valioso exista. Si no, no estamos creando, estamos destruyendo, aunque sea produciendo cosas.